En la Casa de Gobernadores del Estado de Mérida se reúnen todos los martes organizaciones, consejos comunales e individualidades para debatir y proponer ideas en el marco de la construcción del Plan de Ordenamiento del Casco Histórico que permitirá la recuperación de esta zona de gran importancia para la ciudad. Se está hablando de Mérida Antigua, la Mérida de hoy y la Mérida del futuro. Ya la Mérida del pasado es la recuperación de ese casco histórico que por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo quiere enaltecer y embellecer realmente lo que es el Estado de Mérida como tal. ¿Para qué? Para conservar sus costumbres, su acobijo que tenemos los merideños y que eso no se pierda. En el presente, ¿qué está pasando? Está un poquito desorganizada, hay muchos carros, muchas motos, muchas personas y empieza esa desorganización donde realmente nos preocupa a nosotros los merideños y a la comunidad en general. Dentro del proyecto de ordenamiento y recuperación se contemplan planes de infraestructura, culturales y organizativos para la bulevarización del casco central, rescatando fachadas y plazas, mejorando el tráfico, entre otros elementos importantes para la vida en comunidad. Nuestra propuesta, nuestra propuesta como Consejo Comunal es un plan de ordenamiento del casco histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de la recuperación de las fachadas que sean coloniales. Aunado a eso, construcción de bulevares, ¿verdad? Para recuperar espacio dentro del casco histórico. Que las discotecas, que los sitios nocturnos, licorerías, tengan un espacio adecuado para ello y evitar ese escándalo nocturno que generalmente sucede en nuestro espacio o en nuestro ámbito territorial. Las paradas de los parques automotor, ese parque automotor que realmente congestiona lo que es el centro como tal, ¿verdad? En casos específicos tenemos la parada de la otra banda, tenemos los autobuses ahí prácticamente cuando llegan y no hay espacio, pues atrancan todo lo que es prácticamente la avenida 3. Y también las aplicaciones de las ordenanzas municipales que están ahorita vigentes, como los decretos firmados por el presidente en los diferentes servicios, como de taxi, mototaxi. Eso hay que regularlo, eso hay que incluirlo dentro del plan de ordenamiento del casco histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!